Creo, siendo mi propio reo Una llama que serena se halla Si es que al fin nada tiene sentido Humo negro permuta este cuerpo a gritar Frío, congelado este río Que en tu mesa, frágil la base de mesa Yo no sé si este cuerpo en mi daño Desemboca en sus años perdidos al mar Yo vi un azar serpentear la maldesa En un azul refugio que deviene ataúl Yo vi un azul que cerrado de nadar En un quebrado la luz que reposa en tu ser Oh 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 No, no, no No, no, no No, no No, no No, no